En el mes de enero y febrero, parte de febrero, realizamos un proceso a nivel nacional por parte del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, que se dio en todos los estados. En este consistió en la inscripción o registro, de acuerdo a una convocatoria nacional, para que se incorporaran las personas beneficiarias, personas voluntarias beneficiarias del subsidio, que son aquellas personas que vienen y apoyan a los docentes de esta institución en Nuevo Laredo y en todo el país, para poder llevar a cabo nuestras funciones. Fueron 76 aspirantes, desde asesores, maestros asesores, gente en territorio que nos ayuda en la difusión, personas que nos ayudan también o que apoyan en las actividades administrativas tanto de lindéa.